¡Vamos, vamos! Que tal vez jamás quieras regresar Que te fuiste para otro lugar Que tal vez jamás quieras regresar Evito que ya no puedo más Estarte amando pero tú no estás Evito que ya no puedo más Estarte amando pero tú no estás Que te fuiste para otro lugar Que tal vez quieras regresar Que te fuiste para otro lugar Que tal vez jamás quieras regresar Y lleva el sabor Y lleva el sabor ¡Soto Miguel! Que vuelva porque la quiero Que por su amor yo me muero Que vuelva porque la quiero Que por su amor yo me muero Si regresas pronto para acá La voy a querer como a nadie más Si regresas pronto para acá La voy a querer como a nadie más Y suena la carga Esteban Salomé Yo no sé ni dónde estás Pero de ti me acordé Pero de ti me acordé Porque hace tiempo te amé Y no he vuelto a verte mujer Sabes bien lo que pasó Cuando lo nuestro acabó Triste me quedaba yo Sin tu cariño Sin tu amor Y así se va Y así se va Y se goza Y en el de Junto Guerrero Familia Carmona ¡Uy! ¡Qué, qué! Yo no sé ni dónde estás Pero de ti me acordé Porque hace tiempo te amé Y no he vuelto a verte mujer Sabes bien lo que pasó Cuando lo nuestro acabó Triste me quedaba yo Sin tu cariño Sin tu amor Si me recuerdas tú Yo siempre te amaré Y te recordaré Y te recordaré donde estés Si me recuerdas tú Yo siempre te amaré Y te recordaré donde estés ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Si vieras cuánto la quiero Si vieras cuánto la amo Ahora me encuentro triste Y sin ella no me aguanto Ahora me encuentro triste Y sin ella no me aguanto Y sin ella no me aguanto Pero me dejaste solo Pero me dejaste solo Yo ya no aguanto Yo ya no aguanto Yo ya no aguanto Sin tus recuerdos Me están matando Regreso pronto Porque te extraño Y no me dejes Triste llorando Porque sin ti Yo ya no aguanto Papi yote Algo No aguanto Buena licensed Paralel Ay, nomás, ay, nomás, Andele Andele